Un total de 200 profesoras y profesores tutores de las 27 direcciones regionales de educación del país formaron parte de la pasada edición número 29 de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología de la UCR. 200 tutores y tutoras que motivaron, apoyaron, guiaron y por supuesto acompañaron en cada paso que daban cerca de 600 estudiantes y sus respectivos proyectos. No es una labor fácil, al contrario, requiere de mucho trabajo y dedicación, pero sin duda es gracias a la labor de los docentes que se logran consolidar todos los diversos procesos de la investigación y participación de los estudiantes en las ferias científicas. Carlos Campos, profesor tutor en la feria, nos cuenta un poco del proceso que lleva a cabo. En realidad es un proceso bastante fuerte, hay que acompañarlas durante todo el proceso, irlas educando con cada una de las cosas. Los documentos son bastante exhaustivos, hay que sacar bastante el rato e ir enseñándole cómo es ese proceso, ir nada más motivándola a que ella vaya tratando de descubrir las cosas nuevas. Como lo menciona Rigoberto Brenes, profesor tutor de Emanuel Solano, estudiante ganador de una mención honorífica, el acompañamiento es una guía y un mirar a los estudiantes construir su proyecto. Son los estudiantes los que crean sus propias ideas para luego defenderlas ante el jurado. El acompañamiento es un acompañamiento sobre todo del proceso, del llevar la información, de ayudarle a los chicos a generar su proyecto de la manera escrita, de la manera de la información, de la manera de su maqueta, pero en realidad en mi caso yo siempre los dejo trabajar prácticamente solos, nada más les oriento, les digo bueno, estás desviándote, vuelve a encauzarte por el camino correcto. Son muchos los beneficios que adquieren los estudiantes de los profesores tutores, que les acompañan en las ferias. Junto a ellos y ellas adquieren habilidades muy valiosas para la vida, como desenvolverse con solvencia y seguridad ante el público, ante los jueces, aprender a defender sus ideas y sus procesos de investigación, así como moldear su carácter y darse cuenta de que sí pueden lograr sus metas, con esfuerzo, disciplina y dedicación al lado de sus profesores tutores. Claro, man.